Quien llega a Colón desde San Félix se va a encontrar con una curva llena de resplandeciente artesanía metalúrgica. El brillo del aluminio es una muy buena señal de la tierra a la que se está entrando, porque son el testimonio de la inventiva y el esfuerzo del tachirense. Por destacarse en cualquier tarea en la que se sumerja, más de 50 transformadores convierten el aluminio que viene del sur o del reciclaje en ollas. Tazas, cucharones y hasta en Autoperiquitos. Colón, la ciudad de las palmeras espera por ti.